Las principales reclamaciones que se escuchan en las protestas de Perú son la atención a las regiones del sur, a la agricultura y una mayor redistribución de la riqueza. Estas protestas regresan de forma mucho más tímida tras la tregua navideña y siguen exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Los manifestantes se han diseminado en una treintena de puntos, esencialmente en los sureños departamentos de Cusco y Puno. En cada uno de esos lugares los manifestantes bloquean las carreteras e impiden el flujo mientras replican sus exigencias. Todos piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de elecciones y de una asamblea constituyente, pero sus proclamas abarcan también otros ámbitos como lo son la agricultura o los recursos adicionales para los gobiernos regionales. El motivo del paro que actualmente estamos realizando es por la pobreza, por la extrema pobreza que existe a nivel del Perú. Prácticamente el Perú es rico en todo, en la minería, en el gas, en todo, en el turismo. Más que todo el Cusco representa el turismo, pero sin embargo el capitalismo Lima se le lleva todo el presupuesto y no viene casi nada para el Cusco. Ahora, el gran desafío al que se enfrentan es el de ser capaces de seducir a más pobladores que se unan a este particular sistema de protesta que permite tener un gran impacto pese a no contar con grandes números de manifestantes.